Música Quiero mi bien que esta canción llegue a tu oído Quizás recién comprenderás que no te olvido Ven pronto a mí que mucho tiempo yo he vivido Lejos de ti, solo penando yo he vivido Me porto junto a mí, dueña de mi ser En bañado norte tengo el rancho que te ofrecí Y allí junto los dos, en mi carabulli Volverá a renacer el cariño que te di Si te alejas, yo sentaré Me porto junto a mí, dueña de mi ser En bañado norte tengo el rancho que te ofrecí Y allí junto los dos, en mi carabulli Volverá a renacer el cariño que te di Volverá a renacer el cariño que te di Si te alejas, yo sentaré En bella morena En bella morena En bella más En bella más En bella más En bella más